El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados un momento. Previo a la epifanía, se nos propone la iglesia, nuestra madre, este evangelio, que ya se supone, Jesús ya es mayorcito. Pero nos está preparando para esta revelación, esta epifanía, esta manifestación de Dios ante los pueblos gentiles. Se nos tiene que manifestar a todos. Jesucristo, ¿quién es verdaderamente Él? Aquí, este evangelio que tiene su, vamos a decir así, su intríngulis, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando este Felipe se encuentra con Jesús, a él le cambia la vida y ve algo en Jesús que no puede quedárselo para él. Y va este Natanael, que debía ser, según lo que vemos ahí, un entendido de la Escritura. Porque cuando lo dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al que escribieron Moisés en la ley y en los profetas, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret? Perdona, pero ¿de Nazaret? No hay nada escrito que tenga que salir el Mesías. Dice que en Belén, en Nazaret. Dice, ven y verás. Y en este mismo instante, cuando se encuentra, se acerca Natanael, Jesús que haga esta expresión, que diga, he aquí, a un israelito donde no hay engaño. O sea, está valorando un montón. Jesucristo, que Natanael sea un estudioso de la ley. O sea, que se conozca la palabra de Dios. Y que haga este gesto de salir de los esquemas, que también nos pasa del racionalismo, ¿no? Y dice, voy a ver. Porque en principio la Escritura dice que no viene de allá. Y entonces lo describe, dice, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Es auténtico. Ojalá fueran así todos. Que, aunque la Escritura parece que se contradice, no hay contradicción alguna. Está todo bien escrito. Y dice, ¿y tú de qué me conoces? Dice, antes de que Felipe te llamara, te vi. Esta expresión, esto es lo que le dice a Natanael, lo descuadra, como dice, ¿cómo es posible que me hayas visto, no? Como si estuviese haciendo algo que sólo él sabía. Algo bueno. Ahí siempre está el misterio, ¿no? Como no nos lo dice, pero lo más probable es que estuviera escrutando las Escrituras. bajo una higuera, escondido. Una higuera, si habéis visto una de esas higueras, cuando no están trabajadas, tú te puedes meter debajo y nadie te ve. Pues, escrutando las profecías en espera del Mesías. Y entonces dice que Natanael cree, dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dice, y nos asegura esto a todos, esto nos está hablando a todos, veremos el cielo abierto y a los ángeles de Dios bajar sobre él, sobre el Hijo del Hombre, la manifestación de ver a que Jesucristo realmente es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Descubrir a Jesucristo, que es el tesoro más grande, ¿no? Pero, todo eso está escondido en Cristo. No se ve a primera, a primera vista. Hay que hacer este gesto de salir de uno mismo, de los esquemas. Ven y verás. Hoy, haz lo mismo. Tú necesitas también encontrarte otra vez con Jesucristo y descubrir quién es Él. Es un niño que aparentemente parece normal. Aparentemente parece un trozo de pan. Aparentemente parece que todo se acaba, estamos en crisis, parece que el fin del mundo ya lo tenemos encima. Quizá, pero no que vaya a perder Dios. Aparentemente deja que a través de la debilidad del estar escondido este gran tesoro para que tú lo busques. Fíjate que el Señor podía revelarse a cada uno de nosotros así de forma espontánea. A determinada edad se revela todo hombre y dice soy yo y se presenta ahí. Soy Dios, te estoy hablando, yo soy tu creador, te doy una revelación de quién soy yo. Pero no lo ha querido así, ha querido que la gente lo busque, lo busque. Buscad mi rostro. Pues bien, hermanos, que hoy podamos tener este encuentro que ya el Señor se nos da con toda su potencia en esta debilidad o precariedad de un sacramento memorial de nuestra redención. Que sí sea, pongámonos de pie y vamos a este acontecimiento. Gracias.